...y cómo podría acabar este día, cómo podría acabar Millón, que rebe a la Corte Honorable de la Fallera Nacional de Valencia, a la millea de Emma Partí de General y Beatriz Díaz Miguel. A la emoción continguda de todas las chicas de Yoleva y a Azulena Reyes, llenamente. A la millea de Emma Partí de General y Beatriz Díaz Miguel. A la millea de Emma Partí de General y Beatriz Díaz Miguel. A la millea de Emma Partí de General y Beatriz Díaz Miguel. ¡Gracias!